Hola que tal yo soy Luzma y en la receta de hoy les voy a mostrar como decoramos en casa un pastel envinado con cobertura de fondant de Jack aquí está la lista del material que necesita, las recetas todas están disponibles en el canal y dejamos los enlaces en la caja de información del video aquí abajito partimos de que ya tenemos todo listo, los dos panqués ya emparejados sin pancita y vamos a bañar el primero, le vamos a poner una taza y un poquito más de jarabe rellenamos con la crema pastelera y chispas de chocolate y vamos a poner el segundo panqué encima, también rebanadito sin pancita y lo bañamos con otra taza de jarabe, como ven está muy bien bañado enseguida nos vamos a desmoronar los recortes del pastel, lo que le quitamos las pancitas y si no tenía pancitas de todos modos hay que rebajarle para que quede descubierto para poner el jarabe, entonces eso que le rebanamos es lo que estamos desmoronando aquí agregamos la crema pastelera de la misma del relleno y vamos a amasar hasta que es una masita manejable que no se pega si se les llega a pegar algo en las manos se pueden untar de mantequilla o de aceite vegetal comestible con el que cocinamos para que no se pegue y que queden los bordes suavecitos que no se desgarre la masita esta a la hora que la están moldeando porque es importante que quede lisita porque encima de esto vamos a poner el fondant les recomiendo que tengan una imagen de lo que están haciendo así a la mano yo saco una impresión del internet y la tengo a la mano para estar moldeando y esto hay que hacerlo lo más rápido posible porque tenemos un pastel bañado que se está remojando paso a paso y lo vamos a cubrir de fondant normalmente yo no hago un pastel cubierto de fondant que esté así de mojado al final les voy a enseñar por qué pero este va a ser para este momento, ahorita mismo lo van a partir en cuanto esté listo bueno en unas cuantas horas, en poquitas horas y bueno, ya que tenemos modelado lo de las cuencas de los ojos lo que sigue es la nariz, vamos a tomar una bolita de la misma pastita hacemos un triangulito y así lo vamos achatando poco a poco sobre el pastel si lo quieren hacer perfiladito pues le dan perfil y si no pues chato como ustedes lo quieran y luego vamos a hacer todo un cilindrito para hacer lo que es la boca que es bastante larga aquí yo le fui poniendo por partecitas primero puse un cilindro grande en medio y luego le añadí las puntitas solo hay que aplanar un poquito contra el pastel para que se quede bien pegado fijo y enseguida lo vamos a embetunar nada más vamos a tratar de darle una alisada que se asienten muy bien las morusas y que se tapen los poros del pastel para que a la hora de aplicar el fondant quede lisito estoy usando betún de queso que queda delicioso sobre el pastel de chocolate y la receta como les digo la tienen disponible en el canal el enlace está en la caja de información de este video también los lados los vamos a embetunar a la hora de hacer esto hay que apretar la espátula con el betún así como para que se meta bien entre los poritos siempre hay que apretarla bien lo alisamos y ya está listo nos vamos a extender el fondant y lo aplicamos encima con delicadeza sin cortarlo, sin estirarlo porque igual y lo tenemos que levantar para darle las curvas que necesita en este tipo de aplicación de fondant lo que necesitamos es hacerlo muy rápido lo más rápido posible ir dándole oportunidad al fondant de que se acomode en los relieves y no cortarlo hasta que están todos los relieves listos porque ya me ha pasado que lo corto antes de tener los relieves bien definidos y luego me queda cortito el fondant porque aunque no se note se va recorriendo un poco ahorita como ya están los relieves altos listos ya se puede cortar el sobrante lo detallamos el corte y ya no se va a subir para nada lo que voy a hacer a continuación es marcar la división de los labios o sea aquí más o menos a la mitad no tiene unos labios muy bonitos porque están muy cosidos pero hay que marcar muy bien los relieves si no tienen este tipo de herramientas pueden usar lo que tengan a la mano nada más que no corte inclusive lo pueden hacer con los dedos de hecho pues la mejor herramienta que tenemos son los dedos nuestras manos y lo que tengan a la mano un acocador, un delineador, un lápiz la gomita de borrar del lápiz también sirve al principio cuando uno no tiene herramientas a continuación lo que vamos a hacer es pintarlo yo estoy usando pintura vegetal comestible esta es en pasta pero puede ser en gel tiene casi la misma apariencia nomás la pasta es un poco más firme yo le pongo vodka entonces voy mojando el pincel con el vodka y tomo algo de la pintura lo descargo y ya a pintar primero hay que delinear las orillas como el pincel es un poquito ancho bueno la orilla que estoy delineando también es ancha y después rellenar lo del centro que es lo más fácil ya rellenar entonces vamos a delinear los dos los dos cuencas y aplicamos la pintura no se preocupen porque estamos usando vodka el alcohol se evapora y se seca yo uso vodka para que tenga un secado muy rápido pero también pueden usar agua si les da mucha desconfianza usar vodka o alcohol bueno pues aquí la nariz también la terminé de delinear con un pincel más fino porque este estaba muy ancho para para el espacio que tengo para pintar aquí viene con el pincelito del más finito le marqué las orillitas y luego a marcarle los labios es muy entretenido a mi me encanta pintar los pasteles ya sea pintarlos todos o hacerles nada más detallitos me encanta usar el pincel aunque no soy un artista de esto pero me fascina y vamos a hacerle las costuras que es nada más hacer unas líneas cruzando la línea de los labios tantas como quieran como puedan como tengan su dibujo no tienen que ser muy derechas más bien se ven mejor si no están derechas y ya está ahora si ya tiene aspecto de jack aquí a este pastelito lo vamos a trasladar a la charola donde ya se va a ir es una charola con canalitos porque el pastel es húmedo y va a escurrir ya nada más lo detallamos con un alizador para fondant y este pastel van a ver ahorita se los voy a mostrar este ya tiene aquí casi dos horas y se empezó a colgar un poco el fondant por la humedad se está como despegando es normal porque el pastel está muy bañado si estuviera muy poquito húmedo a lo mejor si aguanta unas horas más pero si es para el día siguiente o si va a ser un pastel de pisos no les recomiendo que lo bañen en absoluto porque puede pasar una tragedia pastelera y desde mi cocina mando un cariñoso saludo a Laura Moreno que nos ve en Las Vegas muchas gracias y por favor si les gustó el video el tutorial regálenos un me gusta déjenos sus comentarios si no están suscritos al canal suscríbanse y también estamos en Facebook para que vayan a darse una vuelta para allá y nos vean un abrazo bye